...la piola de acelerador. Mira, lo que hay que hacer acá es soltar ese y ese tornillo, ya, con lo cual abres el mando del acelerador, ya, y sueltas este, esta tuerca. Ya, al abrir el mando del acelerador, vas a encontrar la piola del acelerador, con lo cual la puedes soltar, ya. Es cosa simplemente de volver a poner y apretar la nueva piola o el nuevo cable directamente con esta tuerca. Ya, tú luego con mucho cuidado tiras tu cablecito hacia atrás, lo metes entremedio, te vas para atrás, te vas para atrás, hasta llegar aquí. Aquí, en el carburador, debes soltar esta pieza, desenrollarla, ya. Uno de los extremos de la piola va adentro de acá, ya, cuando lo abras te vas a dar cuenta cómo va, ya. Y el otro extremo va aquí, va enganchado acá. Ya, que simplemente desenrollar acá, soltar un poco esta tuerca y pasar la piola por debajo y por detrás. Entonces, los dos extremos de la piola va, uno al carburador y el otro acá, ya. El único cuidado que debes tener, yo creo, que fue el problema que tuve yo, acá, en entrar al carburador, al poner la piola y volver a meter la aguja, que la aguja debe bajar totalmente hacia abajo, debe tocar el fondo. Ya, esa es la única preocupación. Eso.